Siempre decido lo que quiero hacer, somos piratas Ja ja, somos así, ser un pirata me hace feliz Siempre decido lo que quiero hacer, somos piratas Somos piratas, sí Y tenemos un mapa, al tesoro nos guiará Y muy escondido está, vamos a acabar Aquí tiene que estar, el tesoro y sus joyas Y el candado romperá, y vas a celebrar Ja ja, somos así Si navegas por el mar, eres pirata ¡Te vean dos! Ja ja, somos así, ser un pirata me hace feliz Siempre decido lo que quiero hacer, somos piratas Ja ja, a levantar, nuestra bandera tenemos que estar En el mástil más alto va a estar Somos piratas Ja ja ja, navegan en el mar Ja ja, aventuras se esperan en cada lugar Vamos a explorar Ja ja, hasta encontrar Ja ja, nuestro barco se armó Ja ja, hasta que llegue la hora de anclar Tomamos el tesoro Ja ja, otra vez a navegar Ja ja, somos así Ja ja, si navegas por el mar, eres pirata Ja ja, ¿qué? ¡Tierra! Ja ja, somos así, ser un pirata me hace feliz Siempre decido lo que quiero hacer, somos piratas Ja ja, con tiempo y marea, siempre lo hacemos Arriba en el cielo y abajo en el mar, somos piratas Ja ja ja, eres pirata Ja ja ja, estilo Nunca sabrás dónde se esconderá Es un shh superagente Nadie verá lo que lleva en sus pies Es un shh superagente Muy pegado a la pared dirá Nunca nadie lo descubrirá Bang 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 Un héroe y amigo Bang bang Te enseñaré el camino Está listo, lo creas o no Él es un Bang bang Un superagente Las armas tomó para una misión Es un shh superagente Es un shh superagente Es un shh superagente La solución Él ya la encontró Es un shh superagente Bang bang Un héroe y amigo Bang bang Te enseñaré el camino Está listo, lo creas o no Él es un Bang bang Un superagente Muy valiente ¡Te! Señorita Bessie, pare, pare, suficiente, pare. ¡Alto! ¡Minswell! Milford, ¡Minswell! ¡Minswell! ¡Muévete! ¡Todo está en ti y sígueme! ¡Es fácil, hazlo así! ¡Ven, sígueme corriendo así! ¡Y muévete! ¡Todo está en ti y sígueme! La pelota atraparás, con tu fuerza la lanzarás. Mantente activo sin parar, hasta la meta llegarás. Diversión es trabajar, ven a correr. ¡Y junto a mí, muévete! ¡Todo está en ti y sígueme! ¡Es fácil, hazlo así! ¡Sígueme corriendo así! ¡Muévete! ¡Todo está en ti y sígueme! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Es fácil, hazlo así! ¡Ven, sígueme corriendo así! ¡Muévete! ¡Todo está en ti y sígueme! ¡Ven! ¡Ven, sígueme corriendo así! ¡Ven, sígueme corriendo así! ¡Ven muy alto a volar! ¡Ven, sígueme corriendo así! ¡El cohete saldrá! ¡En las nubes andar! Y a las estrellas llegar Prepárate ya El viaje al cielo va a comenzar No sé qué encontraré Es muy hermoso aquí Ya vamos a llegar Vamos a aterrizar La luna ya nos vio Mi amigo saludó Extra terrestres vio En Marte y en Plutón Prepárate ya El viaje al cielo va a comenzar El viaje va a comenzar No sé qué encontraré Es muy hermoso aquí Vamos a aterrizar Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Tú verás muchas naves más Luces verás brillar Chu, 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 chu Vamos a aterrizar Chu, 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 chu El viaje terminó Este viaje ya terminó Si subió, bajará Es lo que me dicen Si tú te fijas bien Semillas hay aquí Desde abajo Subirán Crecerán mejor Hazlo con amor Así lo hago yo Es algo bueno Es algo bueno Que crece aquí Y va subiendo Esto es para ti Es algo bueno Es libre y crece aquí La tierra cultivarás Frutos te dará Es algo bueno Que crece aquí Y va subiendo Esto es para ti Es algo bueno Es libre y crece aquí Sano Es algo bueno Así me siento muy bien Bing, bing, bing Y comenzaré Saltar Izquierda, derecha Más fuerte tú serás Siéntate A descansar Te debes relajar Batalla de quercita Y ahora ven, ven Sigamos juntos Nadie se duerme Lazy Town No, no Descansa un poco Seré el héroe De Lazy Town Sigue el ritmo Y muévete Corriendo como un tren En vacaciones Tú estás Ven, ven Sigamos juntos Nadie se duerme En Lazy Town No, no Descansa un poco Seré el héroe De Lazy Town También tú No, mejor saltemos Nadie se duerme En Lazy Town Hey, hey Cantamos juntos Nadie se duerme En Lazy Town Nadie se duerme En Lazy Town Vamos todos Vamos todos Todos arriba Al Lazy Town Has jugado a saltar La pelota a lanzar A correr sin parar A, 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 a O tal vez sabes bailar Con la cuerda a saltar Muy rápido A, 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 a Y la puedo cruzar Eso es A, 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 a Con la pelota jugaré ¡Guau! Parece difícil De la cabeza a los pies Ahora fíjate bien Puedes ver Que te vas a divertir Y serás feliz jugando Verás que lo vas a lograr En la vida hay que jugar Ahora ven a saltar Yo puedo hacer eso Y luego hacia atrás No, no, no Tiempo fuera Sigue el compás ¿Te parece así? Un aplauso y a girar Ahora fíjate bien Puedes ver Que te divertirás Y serás feliz jugando Verás que lo vas a lograr No olvides que en la vida Siempre te divertirás Y serás feliz jugando Verás que lo vas a lograr No olvides que en la vida Hay que jugar ¡Sí, bien! ¡Sí, bien! Si a la meta tú quieres llegar Hazlo con energía Si alto tú quieres saltar Hazlo con energía No hay nada más divertido Saltando con tus pies muy alto el cielo